¡Muy buenas a todos! Soy Rousy y os traigo el capítulo número 44 de The Witcher 3 para Xbox One. Y bueno, estamos aquí en busca de la bruja, esta que nos ha pedido el rey, pero que mi pensamiento no es matarla, es dejarla con vida. Si puede ser. Escucharéis algún ruidito por ahí, pero bueno, es que están de obras y es lo que hay. A ver, vamos por aquí, vamos por aquí, vale. Pues nada, vamos a buscar a los Knuckles estos que están aquí abajo, los asquerosos. Va a la muerte. Esto va a la muerte, Knuckles. Bueno, ya, ¿no? Sois unos mierdas. A ver, aquí, la Power Cell está. Entonces estamos jugando a Mass Effect. Ya estamos con los movimientos raros de Geralt. Entre que tiene, entre que tiene un salto, queda un poquito de más rollo. Bueno, que nos vamos, que nos caemos, que nos caemos, bueno. ¡Venga, dale ahí! ¡A tope! Me está dando más rollete, este sitio. Sí, aquí hay como... Como más portales. Mira aquí hay... ¡Ah, vale! Ah, no. Digo, creo que sé dónde estoy, pero no. No sé dónde estoy. Ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy. Botas de caza. A ver si esas botas nos vienen bien. Botas de caza... Sí, nos vienen bien. Nos vienen muy bien. Como se nota que llevo armas ya bastante buenas, porque hace un montón que no tengo que repararlas. Bueno, aquí se ha cargado unos cuantos la... La bruja. ¡La bruja! La, 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 la... Espera, espera, constructor. Tengo aceite... Tengo aceite de este guapo, ¿no? Para... Para, para, constructors. ¡Ah, no puedo! Estoy aquí. Estoy... Estoy en combate, tío. Pues... Te voy a pagar. ¡Oh, que hostias mete tú! ¡Oh, que hostias mete tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy va afuera! Ahí va, para afuera Para atrás, para atrás, para atrás Madre mía, chaval Joder el amigo, ¿eh? Vamos, se ha puesto Se enfada un poquito Uy, digo, sale otro No jodas Vale, pues sigamos por aquí Sí Bed, table, a few chairs Modest, but a home nonetheless Agates Kind Philippa always wore around her neck Except, why are these covered in blood? She either fought someone Or used them in her experiments Blood-stained surgical instruments Philippa operated on someone here Ah, mira, aquí hay algo más Ha estado curando a alguien ¿Esto qué es? La verdad es que es un poco raro Todo esto que hay aquí Mira que hay algo Bueno, ¿y ahora qué? Tenemos que salir de aquí, ¿no? A ver si se va a reactivar Vámonos de aquí A ver si va a petar ahora Vámonos de aquí Ahí va, ahí va, ahí va Que la liamos Madre mía, casi me mato Bueno Hala, ya está Ya estoy aquí Ah, que encima me queréis matar Hala, ahí es el cabrón este Venga Bueno, que me matan estos cabrones Joder ¡Buma! ¡Hala! Claro, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora, claro, os mato ¿Y qué pasa? Ahora tengo que ir a ver al rey Para decirle Uy, que mato a tus guardias Porque son unos Unos pavos que se meten En donde no les llaman Macho Joder A ver, vamos para arriba Anda, que vaya tela Vamos a contarle aquí al amigo Al rey Lo que ha pasado Y ya está Anda, que vaya tela ¿V hola? ¡Cantando! ¡Vamos! ¡Vamos! Anda, que también me trae el GPS por unas zonas tronco mazo de complicadas para pasar. ¿Qué pasa? ¿No? Ahí. Bueno, por aquí tampoco va a... ¡Ay, madre mía, chaval! Cómo se atasca aquí el caballo, ¿eh? Me pone negro. Ahora se frenará el caballo. Bueno, vale. Mientras se frene así, vamos bien. Niño, niño. Niño, niño, que te arraso con el caballo. Bueno. Y otra señora, se cruza ahí el camino. Les da igual. Bueno, vamos a ver al idiota este, a ver qué nos dice ahora. Bueno, ¿y por dónde se sube al barco? Por aquí. No me va a quitar el ojo encima, ¿eh? El malote. Malote, que eres un malote. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Tienes algún savedo? ¿Tienes conocido Isleheart? Philip had died in the flames, most likely A fitting end for a witch So, have you any proof? Got this crystal If I'd wanted a shiny bauble, I would have gone to a jeweler You were to bring me Isleheart This is a megascope crystal The mages you keep in prison should be able to extract something from it Yes At last They might prove useful No se ha cargado el brazo Bien, pues nada Esto le he finiquitado Le he mentido un poquito Porque no quiero No No quiero que se Que Pues eso, que Que se carga la bruja Quiero saber yo lo que pasa Y bueno, vamos Voy a ver al herrero Al que me repare las cosas El herrero está aquí dentro, ¿no? ¿Y el herrero o qué? Aquí Ey, que pasa Joder, vaya Vaya sitio más guapo que tienen, ¿no? A ver, es posible, es posible Like you're short on work So, this A Redanian army order But there's no pleasure in't One after the other Same thing Time and again No finesse required Looking to perfect your craft? Of course Crafting's like plowing a maid Falling to a rut Well, sure You'll get the job done But there'll be no hopes No hollers No standard ovation So, got me special requests for me Help me stay on form Still talking about armor, aren't we? Aye, what else would it be? A ver Eeeh Eseame el género Y luego ya veremos A ver qué pasa Primero voy a vender Toda esta mierda Que tengo aquí Eeeh Me voy a dejar una espada Por lo que pueda pasar Que leches No me dejo ni con una espada ¿Para qué? La reparo y ya está Buah, chaval Será por dinero Con dinero Sin dinero Hago siempre Lo que quiero Y mi palabra Es la ley Toma ya A ver qué tienes por aquí Tienes una armadura De la hostia Que cuesta Un pastón Que la voy a comprar Si Tienes aquí Unos pantalones También de la hostia Que voy a comprar Estos Tienes unos guantes También de la Hostia Este da más dos Y este Da más trece Ala Joder Me estoy dejando Toda la pasta Y bueno Y tus espadas Tus espadas Son Mierda de caballo Si, si, si Uy, esto Herramientas de armero Elfico Las voy a comprar Y aquí voy a comprar De esto De esto Y de esto Vale Si, ahora Primero me voy a cambiar Me voy a cambiar Y ahora vendo Todo lo que Lo que no me guste Oh, que asco Que fea es Pues los pantalones Ya ni te digo Con lo bien que iba Hace un rato Vestido Ay A ver Esperad Voy a ponerle Antes de hacerse A Digny Probablemente Devolver el daño Probablemente Causa Incineración Ese me ha molado Vale Te voy a vender Esta armadura Vale Ahora quiero que me repares Vale Pues Y a ver Que puedes hacer Diagrama de botas De caballería Uff Este mejora Pero me baja La intensidad De la señal De arch Le aumento La adrenalina Las voy a hacer Vale Y ahora vamos a bajar Por aquí A ver Que tenemos Buah Faltan ingredientes Que falta Que es esto Cuero Curtido Dracónico A ver Cuero Curtido Dracónico Lingote 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 Cuero endurecido Cuero Curtido Según el método De arriba Cuero Curtido Dragónico Faltan ingredientes Que me falta Concha Quitinosa Componente Artesanía Que putada Concha Chiquitinosa Bueno Ya la pillaremos Por ahí Guanteles Pantalones Ah claro Que este solo hace A ver que tienes A ver si tienes La estaquitinosa No Resina Nada Nada Pues no tienes Nada Pues nada Muy bien Hecho Un segundo Hecho Bueno Buen negocio Contigo Y ahora Vamos a ver Misiones Misiones Secundarias Esto es para Ir a las carreras La verdad Las estrellas Esto es para Visitarla Divino Vale 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 Este nada Unas Corporaciones Mortales Pues esta Ojo por ojo Vamos a ver A nuestro Coleguilla Que está aquí Cerca Bueno Ya Tengo unas Pintas Con lo que Molaba Antes Con la armadura Me cago en todo Como la hemos Liado Y ahora voy Otra vez Vestido De payaso Que poco Me gusta Que poco Me gusta Ir vestido De payaso Es una cosa Que no puede Coger el caballo Todavía Por aquí Aquí si Ya puedo ir A todo Trapo Toco 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 A paso De pegarme Con lobos Hombre Tengo que pegar Con todos Los bichos Que vea Joder Se había vuelto Loco Ahí El gps Si Toco 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 Ya hemos llegado Aquí a la cueva Voy a bajar ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Este? Anda que Bueno aquí tenemos Misiones dobles ¿Qué pasa chavales? Cuando esto se terminan Toco 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 En Toco 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 Cuando se conviertan, ¿dónde? 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 Indefinitamente. ¿No te confieres más? ¡Bollocks! Ella está preparada para morir por mí. No, eso no es el problema. ¿Qué distinguirá un soldado de un común suceso? El uniforme. Es una pregunta serio. El retórico. Así que, en vez de esperar a una respuesta, me encuadra. Los soldados piensan tacticamente. Ellos saben cuando a la golpe, cuando a la golpe, cuando a la golpe, cuando a la golpe, cuando a la golpe. Vess finds esto difícil. Ella es impulsiva, muy fuerte. Pero, en guerrilla warfare, una pasión falsa y te confío. Yo confío a la campana porque me confío que, sentado, ella iría rabid y hacer un error. Yo era correcto. ¿Por qué Mulbredale? ¿Por qué Vess go allí? El peazos de la ciudad ayer nos ayudaron ayer. El Nilfgaardians aprendieron de esto. La verdad es que están planeando una punitiva expedición. Probablemente encuadra a cada cinco villager. Hmm. En verdad, Vess' deseo salvar a los villageres hace sentido. Lo que no hace es tu opción al plan. La guerra significa muerte. No solo para los soldados, sino para las comunidades comunes también. No puedes salvar a los todos. Es tan sencillo. Es divertido. Tenías como un idealista. Estabas bien. Estabas bien. Estabas bien. Pero tengo un ideal. Un libre Temería. Y estoy preparado para sacrificar cualquier cosa por ello. Bien. Entonces tienes un problema. En subordinación. ¿Qué voy a hacer sobre esto? No sé si Vess has entrado la ciudad. Es más probablemente ella y el chico están en wait en el bosque. Tenemos que encontrarla antes de ella. Antes de atacar. Y stopla. Estabas bien. Estabas bien. Me ayuden. Me ayuden. Gracias, Geralt. Me ayuden a favor. Meet me and Velen beneath the Hanged Man's Tree. Es solo un corto camino desde allí hasta... ¡Ostras! ¿Tengo que ir hasta Velen ahora? ¡Madre mía! Pues... Pues está un pelín a tomar por saco, eh. Lo voy a hacer, pero... Está un caminito. Largo, largo. ¡No! 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 Está un poquitín lejos. Así que ya veremos. A ver... ¿Para dónde tiramos? Vamos. Ya se ha vuelto loco el caballo. ¿Qué tengo que pasar por la cienada? Bueno, aquí había sumergidos y toda esta mierda. Hostia, me voy. Voy a hacer... Que sea más peligroso de lo que parece el bicho. Se llama ir en línea recta lo que estoy haciendo. Que sea más peligroso de lo que está pasando. La cubil de monstruos y todo eso pasó. Joder. Está lleno de... Claro, es que estoy en medio de un sitio donde ha habido una batalla. Y estoy aquí atravesando como puedo. Bueno, no estamos muy lejos Coño que vienen Ahí está el árbol Pues aquí estoy No, 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 no. A que te siga. Nos vamos a meter en un lío Por culpa de la niña esta No, 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 no. ¡Hala, qué cabrón! Yo también tengo Ostras, que se la cargan Bueno ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ay, fuera! ¡Qué cabrón! 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 One left. You took my weapon, Roach. So I must manage with my bare hands. Leave him alone. There are corpses enough here. What? You heard me. I did and I can't believe it. He came here to murder civilians. He's seen us. Will you have him return to his camp and report? Emir knows we can kill his men. Let him learn that we can also show mercy. Roach es correcto, además de matar a la defensa... ¿Qué es con vosotros, Roach? ¿Has tomado tus pedazos? Es sadistos, él es el ocupador. Voy a explicar más tarde. Tú, Nilfgaardian, p***. ¡Morentai! ¡Nes dirmad ava! ¡Vamos antes de cambiar mi mente! ¡Ah! Deberíamos ir antes de un patrón viene. ¡Gracias, Geralt! Si no necesitas ayuda, sabes dónde encontrarme. ¡Qué bien! Soy el amigo de los niños. Ahora quiero... Quiero coger todo lo que han tirado. Porque claro, aquí habrá armaduras, habrá cosas guays... Y yo quiero cosas chulas de estas. Joder, la verdad es que estoy pillando un mogollón de cosas, eh. Vamos a ver todo lo que hemos cogido, a ver qué nos vale. Este hacha, nada. Espadas, nada, nada, nada. Una camiseta, tampoco. Botas... Esto, nada. Nada. Los virotes, sí, nos vienen bien. Eh... Nivel necesario... Cuatro, joder. Nada, pues... Poco más. Poco más. Lo que voy a hacer es meditar una horita. Y ahora vamos a... ¿Por qué vamos a ir? Estamos ya en una zona que estamos cerca de... De otros sitios. El cabarenada, no. Esto no. A ver, ¿cuál era? Aquí teníamos una de... Eh... Esto, no. Esta, no. ¿Cuál era? Esta, la de las... La del adivino. Joder, no. Pues está a tomar por el culo, la adivino. Y la de las... La de las contraseñas. O sea, la de... Búsqueda de... No. El contrato a la cosa del pantano. Pues sí, vamos a ir al contrato ese. Y así nos lo quitamos de en medio. Y bueno, pues... Aquí estamos. De paseo, otra vez. Vamos otra vez a la ciena esta del jorobado. Vamos. Tenemos que dar la vuelta aquí. ¡Eh! ¡Espartaco! A ver, ¿qué os pasa a vosotros? Que estéis aquí muy contentos He solo visto que nada se va a gastar Pese a este brazo, por ejemplo Lo encontré en los rusos Tal vez quieras comprarlo Eh... Joder Joder, es que debe ser muy buena No, no quiero No, porque a ver Si voy a comprar una mierda y no me va a servir para nada Pues si ha habido palos, sí, eh Eh... ¿Qué pasa ahí? Bueno, me bajo de aquí Que me tenéis un poquito hasta las pelotas ¡Uey! Mira este Un al arquero Desertor Toma, desertor A ver, ven aquí Toma Venga, venga Golpea, golpea Bueno, pues si no golpeas Te golpeo Yo Así Ala, ya está Hombre, ya La tontería Acaba de decir que no No utilizaré armas de muertos Pero, bueno No pasa nada A ver qué pasa aquí Que tengo que subir aquí para ver Para hacer alguna movida Ah, amigo Toma ya Vámonos Sardinilla Vámonos Nos hemos desviado un poquito de nuestro camino Estoy intentando ir al Cenagal por el camino, eh A ver si no tengo que dar mucha vuelta No, ya el GPS me dice que vaya a campo a través Que es muy recomendable Ir campo a través Por un bosque A caballo Ay Y bueno Ya hay bichos feos Que no quiero enfrentarme a ellos Porque me dan mucho asquete Se supone que voy por un camino, eh Que está por aquí prefijado Ostras Uy, va, 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 va Que poquito ha faltado Vamos Roach Que tú puedes Bueno, sardinilla Bueno Yo creo que ya es hora de que me pagues, eh No te digo nada Bueno, pues muy bien Muy bien Ha cumplido su parte del trato Y bueno Y vamos a dejar aquí el capítulo número 44 De The Witcher 3 Para Xbox One Así que si os ha gustado darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo Adiós